En el cerebro hay una estructura llamada hipopálamo, la cual secreta una hormona llamada hormona liberadora de tirotropina o TRH. Esta hormona desciende a una glándula cercana llamada hipófisis para generar otra hormona llamada hormona estimulante de tiroides o TCH para los amigos. Esta última viene a través del torrente sanguíneo hacia la tiroides para estimularla, como su nombre lo dice. Ahí generará las famosas hormonas tiroideas, es decir la T3 y la T4, y esta se esparcirá por todo el cuerpo para cumplir sus funciones específicas para mantener la vida. A todo este proceso tan complejo se le denomina eje hipotálamo hipófisis tiroides, y es capaz de regularse a sí mismo. Es decir que cuando existe mucha cantidad de hormona T3 y T4, el cerebro deja de fabricar TRH, que a su vez deja de producir TCH, y como no hay TCH, entonces la tiroides deja de producir T3 y T4. De igual forma, cuando hay menos cantidad de T3 y T4 en sangre, entonces el cerebro genera más TRH, que a su vez genera más TSH y estimula la tiroides para generar más T3 y T4. Y así, el cuerpo vive siempre en un constante equilibrio.